Me da exactamente igual todo. Descubres otra parte de ti. Claro, más no salvaje, más tú, natural, de donde vienes. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios. Y la verdad es que te dio igual ganas de tener un platito de... Bienvenida a un podcast de YoGual. ¿Qué está todo? Todo pinta que vamos hacia la buena dirección. Buenos días. Bueno, ya buenas tardes, chicos. Seguimos con nuestro podcast de Junto al Fuego y hoy con una persona muy especial para nosotros. Una coincidencia bastante curiosa. Estamos con Cristina G.C. Guárez, que no es guardia civil, G.C. Asensio. Todos la conocemos por Asensio. Pero, aparte, es muy curioso porque la conocimos en un periodo cuando estábamos en Lanzadera. Como sabéis, es una aceleradora de startups del entorno digital. ¿Y quién iba a decir que en ese entorno, tan, entre comillas, más hipster, más siglo XXI, fuera de lo común de lo que éramos nosotros, que es donde estaba también Handy, y de repente una loca, porque no se puede decir de otra manera, iba a presentarse en nuestro habitáculo como Cris, como es, como un amante de la caza, del tiro, de los caballos, ganadera brava de quinta generación. Por los cuatro costados, además. De parte de madre, de padre. Así que, Cris, bienvenida junto al fuego. Muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Es un honor. Y por tener un poquito más de... un pequeño resumen de tu vida para que la gente se haga la idea de dónde vienes antes de meternos en faena, además, literalmente, cuéntanos un poquito de dónde vienes. ¿Y quién eres? Hola, soy de Salamanca, mi familia de allí de toda la vida. Como sabéis, zona de campo, de toros, la cuna del toro bravo, y al final, en el campo de toda la vida. Es, y ha sido, y será, espero, siempre mi sitio, mi lugar, y allí donde estoy feliz. Entonces, como desde pequeña, el campo ha sido parte de mi vida, pues al final, todo lo que involucra el campo, ahí estaba yo. Tanto caballos, toros, ahora la caza también. Sí, pero te introduciste con la... Antes de la caza fue el tiro. Sí, fue un poco paralelo. Sí, fue un poco paralelo. Sí que es verdad que mi familia es cazadora de toda la vida. Mi hermano es un auténtico genio. De hecho, tiene una destreza también con el arco impresionante. Y además, siempre he sido de seguir sus pasos. Tanto en la vela, como en las motos, porque también soy motera, por cierto. No lo sabías, pero... No, y mira, me da. Pobre moto. Sí, sí, moto de trial, de tres y medio, una osa clásica. Qué bueno. Que fue mi primera moto. O sea, que imagínate. Qué chulada. Pequeñita, tenía que salir en segunda para no salir en caballo, haciendo caballitos. Sí, entonces, nada. Siempre he sido de los pasos de mi hermano. No, el arco, la verdad, nunca me llamó la atención. Porque además, él hasta cazaba menor con arco. Y digo cazaba porque ahora está lesionado, aunque está retomando otra vez el tiro con arco. Y mi madre también, cazadora. De hecho, yo casi nazco cuando mi madre se estaba yendo de Montería. Se estaba cambiando. Dijo, me encuentro un poco mal, me voy al hospital. Y ahí aparecí yo. O sea, que casi... Bueno, no, yo creo que soy el trofeo de su vida, literalmente. Ya ves, ya ves. Y nada, por eso al final ha sido bastante reciente mi introducción en el mundo de la caza porque nunca he dado abasto con todas las actividades que hacía. Entre la épica a nivel profesional, participé en un campeonato del mundo. Bueno, a ver, has participado como dentro de la selección española, ¿no? Efectivamente, en 2016 participé en un mundial. Además, hago cuatro disciplinas diferentes. Soy mega polivalente, pero es que me gusta al final tocar todos los palos, como decimos en el mundo del toro. Y después de mi participación en el mundial, me lesioné, me operaron. Entonces ahí ya pasé de dedicarle tanto tiempo al mundo del caballo, que es mi auténtica pasión, a de repente estar en parón absoluto y a necesitar rellenar mi tiempo, más allá de mis otras aficiones, que no son pocas. Y pensé que no iba a llevar siempre escopetas en el maletero, pero ahora... Ahora va con dos. No vayas ir. Ahora va con dos reuniones en el Club de Somontes y vives esta vida, porque Cristina también es emprendedora y hay que echarle narices en este país para serlo y para mantenerse el tiempo que lo estás haciendo, con todos los altibajos además que ha habido. Y bueno, pues... Pero bueno, vamos a redirigir un poquito... Salvo que quieras hablar un poquito más del tema del caballo, porque nuestro público es muy fan. ¿Has cazado alguna vez a caballo y solo has dedicado tu experiencia como caballista a temas más orientados a torneos, a salto, a... No sé si has hecho ride. Bueno, yo dividiría en dos mi afición por el mundo del caballo. Por una parte está la dedicación a las labores de campo y de la ganadería, que siempre me ha vuelto loca. Ha sido mi auténtica afición, pues como te puedes imaginar, las labores de campo. Eso por una parte... ¿Labores de campo? ¿Te refieres a...? Apartar ganado... Todo a caballo... Todo a caballo. ¿Con garrocho o sin garrocha? No llegué a llevar garrocha en esa época de mi vida. Pero bueno, para ser que yo he tenido varios sustos además con... Con tema de vacas. Vacas y toros en Extremadura. Y a poco se me lleva uno... Porque se dio cuenta el caballo, si no, ni de coña. Porque estábamos pasando por vacas recién paridas y de repente yo y un trote, el caballo así, y veíamos una vaca ya enfilándonos con los cuernos que a mí me hubiera atravesado el... el... coño, el gemelo y a... y al caballo completamente el estómago y le piqué lo justo para que se esquivara y a mí me rozó... me rozó la pierna y a él le rozó el tobillo. Qué fuerte. O sea, de puto milagro. ¿Has tenido algún susto de ese tipo? Porque los toros bravos tienen lo suyo, no sé, te dejan... Tengo que decir aquí dos cosas. Una, que me da más miedo el ganado manso que el ganado bravo. Porque nunca te lo esperas aquel dicho de Dios me libre de un toro manso que del bravo ya me libro yo. Porque sí que es verdad que son un poco más... Bueno, se pueden prever más su actitud y su comportamiento que el toro manso o la vaca mansa parida. Pero... pero sí que he tenido algún que otro susto. Sobre todo yo recuerdo uno que tuvo mi madre con mi hermano mi hermano muy pequeño con una yegua de casa pues de las viejas de ella ya muy mayor muy mansita muy buena se llamaba Diana y les acorraló una vaca. Mi madre iba jugando con las ramitas de las encinas y tenía una ramita en esa mano en ese momento y dijo bueno, pues me voy a enfrentar a la vaca pueden pasar dos cosas o que se arranque o que huya pero por lo menos en ese tiempo que le diera la oportunidad a mi hermano de huir con su yegua viejita y nada pues se enfrentó a la vaca le tiró la ramita y le dio la textuz que podía no haberle dado y al final huyó la vaca pero sí, ahí mi hermano se llevó un buen susto y dijo que a partir de ahí dijo que prefería las motos que las frenaba y aceleraba cuando él quería pero sí yo he tenido algún que otro susto también sobre todo porque yo tenía un pony de salto que también usaba en el campo era la caña se llama dandy y era un sinvergüenza entonces era tú te imaginas un tekel la actitud típica de un tekel pues llévalo a un pony un pony de 500 y pico kilos que al final hasta abría las porteras a los toros bravos pero no solo eso sino que encima los los movía de tal manera que los sacaba de los cercados donde estaban no solo se iba él y de hecho entre todos los bravos era el primero que comía siempre imagínate y nada ha sido impresionante la cosa es que con este pony con esa actitud siempre acababa haciendo lo que lo que él quería a lo mejor se volvía y se desbocaba galopando hacia casa y casi pasaba más sustos con ese pony que con con el ganado suelen decir que los ponéis son un poco más cabroncetes que un caballo sí en este caso 100% sí que es verdad que tenía otra pony que se llamaba Charlotte que era más buena que nada le faltaba ladrar era como un perrito pero pero Dandy todo lo bueno que tenía para saltar lo tenía también de sinvergüenza solo cojeaba cuando estaba en las competiciones se subía en el camión y ya dejaba de coger era impresionante pero pero sí vale esa de digamos que es la parte más campera entiendo que con con bueno sí tienes dos sillas entiendo dos estilos de silla sí no la vaquera y de inglesa efectivamente aparte de llevar dos escopetas en el coche cuando cuando estoy subiendo en el coche también tengo 100.000 historias de montar entonces bueno antes de hecho llevaba la montura de salto y la de doma clásica en el maletero y efectivamente sí tengo la montura vaquera para el campo aunque al final siempre acabo tendiendo a usar la de doma clásica en el campo sí he hecho mucho mix de cabezada española con hierro vamos bocado español y montura inglesa al final sí porque tienes mucho más contacto sobre todo también enfocado a potros es es mucho más cómodo y y eso por una parte está mi parte mi enfoque de campo y por otra parte de competición empecé a competir con 6-7 años en salto luego di el paso también a la doma clásica porque quería también tener una base bien sólida y al final la equitación de verdad se aprende con la doma clásica y empecé con una yeguita de casa inglesa pura sangre y también empecé a competir en doma clásica luego ya tuve mis unos dos caballos un caballo español entero y un luso árabe que es con el que competí en el mundial se llama Samburu más ese sí que es un buen tekel porque ese sí que es un petardo pero le quiero mucho es muy guapo pero tiene mucha tela y y ahí es cuando empecé a competir en doma clásica en competiciones nacionales y luego también bueno siempre hice entrenamientos que se llaman clínicos con entrenadores muy buenos de concurso completo que son tres pruebas doma clásica salto de obstáculos y cross country aunque nunca había participado en ninguna competición hasta que hice la la formación de técnico deportivo ecuestre que es para ser entrenadora de equitación a la vez que hacía primero de carrera por cierto o sea que fue muy loco y y allí como también teníamos pruebas de de completo dije vale es que esto me encanta necesito participar en alguna competición y así lo hice también con con mi caballo samburu y y también trek que es donde participé en el mundial que también son tres pruebas y una de ellas es orientación es como concurso completo pero le metes una pata más de orientación un mapa una brújula y al campo pero vamos al campo también atravesar ciudades vías de tren ríos que chulo ¿no? está muy guay pero sí que es verdad que al final tienes que tener un caballo muy completo y ahí también es casi más la cabeza del caballo que que unas capacidades físicas unas hechuras concretas porque tiene ¿cabeza en cuanto a qué? cabeza en cuanto a carácter porque pero entiendo que no tiene que tener mucha sangre efectivamente porque no tenga mucha sangre olvídate claro es lo que me pasaba a mí que a lo mejor escuchaba algún caballo se ponía súper nervioso al final si estás talonando es decir si estás midiendo los trancos si tienes que estar pendiente también del caballo te desorientas pierdes la cuenta y es muy complicado porque tienes que estar a dos cosas pendiente y nada ha sido muy interesante porque ahí realmente he aprendido a orientarme creo por lo menos he mejorado porque antes era horrible me confundí hasta de calle casi para llegar a casa o sea es como como los prácticamente como un Dakar ¿no? o sea para que la gente no lo entienda al final ellos te dan una serie de indicaciones ¿no? puntos de control checks ¿no? bueno no tú los desconoces llegas a una sala de mapas donde tienes un mapa máster y tú tienes un mapa virgen en ese máster tienes un trazado que tienes que trasladar tienes que copiar en el virgen vale y con aquello que copies esté bien mal acabado o no porque tienes un tiempo en concreto sales al campo al campo o a la ciudad porque muchas veces salimos desde la ciudad y durante ese trazado tienes algún control y hay controles que son buenos y controles que penalizan porque a lo mejor hay un margen de unos 20 metros entre un control y otro tú has copiado que vas por un camino pero realmente no corresponde a un camino por eso tampoco te puedes fiar de las referencias físicas del mapa ¿y eso es en un periodo de un día? ¿o pueden ser hay tracks de... un día un día sí puede ser de hecho recorrido lineal puede ser un... bueno es que además te pueden hasta quitar el mapa en alguno de los controles te lo precintan por supuesto vamos sin ningún tipo de orientación más allá del mapa nos precintan también el móvil pero tú imagínate que de repente estás con el mapa te lo precintan y te dan una cartulina con un trazado que te marca norte y sur algunos nos han dado que ni siquiera tienes las referencias entonces no sabes dónde estás ni de dónde vienes ni de dónde vas ni tienes ningún tipo de referencia física ni brújula siquiera brújula y mapa brújula y mapa brújula no te la quitan nunca no 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 eso es imposible es súper imprescindible vale y suelen ser pues 30 kilómetros aproximadamente también depende del tipo de terreno y también hay orientaciones y trazados más largos pero más sencillos y otros que son a lo mejor más cortos en cuanto a distancia pero mucho más técnicos que te falsifican el mapa y te ponen son referencias falsas que es bastante complejo es concentración azul ¿y siempre al paso? no no hay tramos más rápidos tramos más cortos paso trote incluso galope y también tenemos bueno acimuts tenemos también balizas que tenemos que encontrar y las copiamos con unas coordenadas entonces es súper completo yo desconocía vamos absolutamente hasta que hice el curso este técnico deportivo y no sabía que existía esa disciplina pero la verdad ¿y se puede apuntar cualquiera? ¿o necesitas algún tipo de o sea si quieres empezar a competir en ese tipo de pruebas? como en cualquier competición tienes que estar federado tienes que estar federado y tienes que sacarte los galopes en concreto son unos exámenes habilitantes que van en función del nivel al que vayas a participar desde el 1 al 6 o al 7 perdón y luego también bueno están los galopes olímpicos y bueno gente normal efectivamente hay 7 galopes donde tú te examinas en la federación van convocando en diferentes ciudades y una vez consigues ese galope ya estás habilitado es como un carnet para habilitar tu nivel que bueno fíjate que llevo montado mi tiempo no sabía que esto existía yo me parece que los colecciono salto, doma clásica completo y trek no pues me voy a poner me voy a poner con el de trek me parece chulísimo te encantará seguro además seguro que en Extremadura hay cositas si te puedo recomendar oye pues aparte de que me parece acojonante que esto si que deberíamos de creo que puede ser por el final el primer podcast con una persona suele ser un poco más presentación abierta sobre todas las disciplinas que está haciendo o lo que puede aportar y aporta al mundo rural creo que hay un tema que deberíamos de dedicarle y sería incluso chulo meter aquí también a un tercero que sea Lolo que se ponga a hablar con nosotros pues sí y hablemos del mundo del caballo que no lo hemos tocado aún en 38 en 38 episodios con lo cual creo que me parece algo muy interesante que tratar aparte de del mundo del caballo tienes la parte de emprendedora ¿no? emprendedora digital ¿cómo ves el enfoque? porque sé que lo tuyo va poco enfocado se podría llegar a enfocar en algún momento el campo aunque puede que sea un poquito más complicado pero sí que entiendo que muchas empresas o por lo menos bueno Cris tiene una ¿cómo lo definirías en 4 o 5 palabras para que lo entiendan los mortales? vale la explicación más corta es el Amazon Go de las tiendas de ropa eso es Instante que es para poder pagar en las tiendas de ropa y centros comerciales sin necesidad de un punto físico en concreto como una terminal de pago una caja convencional para poder pagar solo con el móvil escaneas o con nuestra cesta inteligente ¿y eso en España es viable? sí es que me lo imagino y veo a todo el mundo es que incluso al que menos te puedes imaginar diciendo esto seguro nadie se entera sé por dónde van los tiros nunca mejor dicho bueno realmente nuestra tecnología está preparada precisamente para evitar robos también y para para traquear para seguir hacer ese seguimiento de los artículos dentro del establecimiento va a ser una pata extra de seguridad de agilidad y de optimización de recursos del establecimiento y de las personas brutal bueno pues ya sabéis Instante dejaremos el enlace por si alguno está interesado en conocer lo que hace Cristina tema del un poco el mundo rural la sociedad como lo ves has visto que hemos estado estos días con todo el tema de los bueno es más ayer llegaron a Madrid han conseguido reunirse con el ministro de agricultura creo que algo bastante patético por lo que comentaron ayer en las noticias y como lo tratan al final parece que están barriendo por un lado y por el otro pero sin llegar a nada entonces teniendo en cuenta tu implicación familiar con el mundo rural aparte creo con el mundo del toro porque entiendo que tus toros son toros de lidia y que se utilizan no se utilizan perdón son toros que van a plaza que se torean entonces oye como ves el mundo rural actualmente y como podemos cual es tu visión sobre ello que podemos hacer para cambiar la situación en la que estamos para empezar creo que hay mucho que tenemos que hacer desde dentro todos aquellos que aportamos nuestro granito de arena ya sea un poco o mucho al mundo rural porque creo que hasta nos lo estamos cargando desde dentro no quiero decir que tengamos nosotros la culpa pero sí que hay muchas cosas que podemos hacer sí que es verdad que ahora creo que la sociedad se está acostumbrando o acomodando a una serie de tareas de trabajos y de forma de vida que está más ligada al mundo de la ciudad y al final es mucho más cómodo trabajar en una oficina que no levantarte a las 4 de la mañana irte al campo llueva nieve y en condiciones extremas entonces yo yo lo entiendo porque estamos acostumbrados a eso a atender a lo más cómodo de hecho es un poco paradójico porque mi startup lo que facilita es la comodidad pero también reivindico esto que estamos comentando para también evadirnos un poquito de esta comodidad o salir de nuestra zona de confort y aportando al campo entonces eso creo que hay mucho que hacer porque la gente lo primero desconoce qué es lo que hacemos qué es lo que hacen y cuál es el beneficio y la aportación que tiene el campo y el mundo rural a nuestro día a día algo tan sencillo o tan básico más bien como es llevar comida a nuestra mesa pero sobre todo el pulmón de la sociedad entonces no solo es imprescindible sino que deberíamos aportar todos tanto vamos ya sea poquito o mucho y creo eso que hay muchísimo que hacer pero sobre todo con bueno de hecho estáis haciéndolo muy bien vosotros con esto porque hay que concienciar e informar a la gente de qué es lo que hacemos y qué es lo que se puede hacer porque creo que es muy atrevido el desconocimiento y la sociedad también está muy acostumbrada primero a criticar y luego ya si eso pregunta pero si la gente tuviera más información pero que no es más información es que es un bloqueo mediático porque es que te lo prometo el otro día con Víctor si no le preguntamos a 50 o 60 personas en dos horas que era el tiempo que teníamos para hacerlo y encima quizás era por la mañana de un viernes en Madrid que nos podíamos haber encontrado cualquier cosa pero sí que nos encontramos a unos bueno hicimos tanto la parte espero poder sacar este vídeo lo antes posible porque me parece muy chulo que veáis el tipo de personas con los que contactábamos y la gran mayoría de los jóvenes es que no tenía ni idea o sea el futuro de nuestra civilización que es la juventud ha visto cuatro tiktoks sobre eso y ni siquiera se entera otro día uno que era un mago que es el reel que subió el otro día el tío decía pues sí había visto un podcast pero trataban el tema de Francia y creo que los franceses son los que tienen razón pero como tienes los santas narices de soltar eso que yo estaba mirándole diciendo esto va a quemar las redes pero luego te ibas a los mercados al final y esto lo digo en cada podcast o sea como podemos facilitar desde la ciudad invertir un poquito en el campo joder gasta diez minutos extras de tu tiempo que los tienes para irte a un mercado que hay veinticinco mil en Madrid de verdad pequeños o más grandes si estás no estoy en la zona centro tienes el mercado de los monteses que está detrás de la Gran Vía que tiene bares pescaderías para comprar toda la fruta y verdura española que es que de verdad que lo tenéis al lado no tenéis que ir al Mercadona para abasteceros Mercadona pues ir pues a por unas cervecitas igual a por un vino algo fácil algo congelado que tenemos tiempo o sea de verdad no se puede la comodidad dices de la comodidad de estar en Madrid o de una ciudad y estar en una oficina pero luego fíjate todo el mundo está estresado está perdiendo pelo realmente no estás cómodo vives hiper estresado y encima te alimentas mal porque salir a cenar a un restaurante o tomarte cuatro verduras por la tarde es de verdad no estás siendo sano contigo mismo o sea si además practicas una cultura del deporte una vida sana que mejor además que invertir tu tiempo en ir a un mercado en conocer a la gente que te conozcan que te traten por tu nombre que eso lo veíamos estábamos grabando y estaba pues el frutero hablando con Manolo y los dos teniendo una pequeña conversación hablando de las frutas enseñándole el género y luego entramos nosotros le preguntábamos y dice es que me dice de verdad lo que tiene que pasar es que los agricultores peten pero que peten y que dejen de producir estaban tardando también te digo porque se les ha sometido a unas condiciones tan extremas y se les ha dejado también de la mano de Dios que es que no me extraña que haya pasado esto y me da mucha pena que haya tenido que reventar de esta forma pero en España no ha reventado aún esto que estamos viendo es nada mira todo lo que está pasando en Europa de verdad pero que ya ha habido sitios en Alemania que han cogido y esto lo hemos debido de ver todos que han cogido los tractores y directamente estaban soltando heces a las casas de los gobernantes esto es lo que se debería de hacer o sea de verdad estamos en un punto de extremos en un punto de extremos o sea que es que la gente hasta que no vea su mercadona su carrefour que empieza a estar vacío como la gente le da exactamente igual no mira de donde es la fruta ni la verdura va a precio si tú de verdad favoreces al ganadero y al agricultor español para que puedan ellos bajarte los precios y puedas consumir es que hay que ser mucho más la globalización está muy bien pero no a costa de tu propio sector de tu propio país efectivamente y que al final va a ser también algo que va a repercutir a todas las personas porque es que si no tenemos ganaderos si no tenemos agricultores ¿quién mantiene el campo? el campo no se mantiene solo pues lo van a mantener en Marruecos y otra cosa que nos decían nuestro campo no no pero nuestro campo se va a ir a la mierda claro que vamos a dar paseos por placas solares generan CO2 no sé lo desconozco pero me encantaría saber qué va a pasar con esa gente que se va a dar paseos a no sé al retiro y al pardo es el único campo que ven claro es que pasa muchísimo de verdad o sea nosotros tenemos en la empresa Nico bueno Nico no ve esto pero vamos Nico que es de León entró y entró porque le parecía muy curioso todo el tema que hacíamos del marketplace le gustó mucho la idea y ha querido participar con nosotros muy activamente para echarnos una mano joder me dice me tenéis que llevar porque y un tío de León además que vives estás a tres pasos de zonas espectaculares de alta montaña me dice no he salido no he ido ni al pueblo León Madrid Madrid pues todos ciudades y yo tío de verdad no te puedes o sea vive un poco la naturaleza pura y la naturaleza pura no es cogerte el coche e irte a la pedriz a dar un paseo y a darle de comer a las cabras ¿lo has visto? todo ese boom que hay que la gente se va a la sierra de Madrid a darle gusanitos y trocitos de pan de tu bocadillo estamos locos a las cabras a los machos a los machos es impresionante lo primero el riesgo que eso conlleva te enviste una cabra y ¿dónde acabas? bueno pues mira y lo segundo es que estamos humanizando a los animales de una manera que es que ni Disney por favor sentido común y luego ¿qué pasa con la sarna? también luego hay hasta brotes que le pasen sarna a la gente es que no lo entienden me da mucho pena bueno la gestión de Madrid es un horror eso estuvimos hablando hay unos hay unos cazadores cazadores de la pedriza no sé cuál es su Instagram pero o su bueno su asociación y y es que es muy heavy porque el guardamayor del parque lleva muchos años diciéndolo que en la pedriza no hay una sostenibilidad en esto o sea tanto que se habla de los entornos sostenibles y el equilibrio entre la biodiversidad entre la fauna y la flora y ahora mismo el parque natural de la pedriza creo que tenía una porque al final esto tú haces tu plan cinegético no solamente tu plan cinegético es que son planes de viabilidad de biodiversidad porque no hay manera de controlarlo si no se ha dejado al libre albedrío sin ningún tipo de control la pedriza tiene una capacidad creo que son para 1500 cabras y ya están superando 6000 entonces es una barbaridad hay sarna en la pedriza no hay gestión lo que se ha habido es captura o muerte química es muy fuerte y muy injusto también para el propio medio pero también ha llegado un punto en el que tú por ejemplo si tuvieras que intervenirte quirúrgicamente irías a alguien que no es un profesional de la salud que se ha formado que ha estudiado medicina y que no se ha especializado irías a alguien pues no sé a que te operase una persona especializada en marketing porque yo no porque dejamos también en manos de aquellos que desconocen por completo el campo que lo gestionen es a mí me da muchísima pena esto del desconocimiento pero no solamente es desconocimiento del campo nuestros políticos y demonizan nuestros políticos ya sean creo que prácticamente del bando que sean rojos azules amarillos morados verdes su puta madre tienen en sus filas a gente que o no ha estudiado o no ha trabajado o no se ha especializado de alguna manera en el campo que se supone que tiene que manejar la gran mayoría de los gobernantes que tenemos ahora el ministro de voy a decir una barbaridad que no es ministro de medicina el ministro de salud pública no salud pública bueno el que lleva toda la parte de hospitales sanidad gracias Javi te había apoyado la semana media mañana yo ya no sé ni quién soy del médico es tremendo y también me parece muy injusto porque también estamos en una época en la que necesitamos formación de todo tenemos un exceso de formación todo es impresionante tienes que tener tres máster para que te contarte en cualquier lado pero luego para la gestión de la mayor empresa que es un país porque al final no deja de ser una gran empresa con sus presupuestos con sus trabajadores con sus clientes con sus proveedores y al final tenemos a gente que no está especializada ni formada gente que no es muy injusto gente que en cualquier empresa estaría fuera en dos días y también eso es otra cosa no me gusta meterme en política pero porque en una compañía si no funcionas te largan te echan y al final nosotros también podría ser un proceso de testeo de vale si eres válido si haces bien tus funciones te mantienes pero si no porque tenemos que aguantar los cuatro años en todas las empresas tienes dos o tres meses de prueba para ver si funcionas tienes el primer mes de adaptación dos meses para que se te vea un poco tu crecimiento y si al tercer mes no eres válido a la puta calle es muy justo sin embargo en política en este país ni calle ni leches marlasca cagada tremenda ahí sigue el tío sí sí con una palmadita en la espalda con una palmadita en la espalda y pasado mañana los guardias civiles con un patito de goma y palos largos contra los narcotraficantes es que mirar para otro lado es muy fácil y muy poco valiente entonces bueno yo creo que aquí sí que tenemos una labor bastante ardua que es aunque sean pequeños gestos como por ejemplo llevarnos a la gente al campo yo estoy la verdad encantada con estos últimos meses porque de hecho el mes pasado se vino mi amiga Nuria a una jornada de cazadoras conmigo que no había tenido mucho vínculo con el mundo de la caza y le daba curiosidad porque quería vivir esa experiencia le daba curiosidad por lo que le habías contado o porque siempre había tenido un poco de curiosidad por lo que le había contado y porque también había tenido algún tipo de contacto con una persona cercana pero para poder tener su criterio que me parece súper inteligente esta decisión si quieres tener un criterio válido por lo menos métete en el barro y nunca mejor dicho vive esa experiencia e infórmate y luego ya podrás opinar podrás estar a favor podrás estar en contra pero por lo menos haber pasado por eso y me hizo muchísima ilusión además el feedback fue súper positivo volvió contentísima y creo y espero que se vuelva la próxima conmigo pero también incluso eso lo que decías antes de ir a dar un paseo por el campo también lo mismo mi amiga Lucía el otro día se vino con el novio a dar un paseo por el campo que le explicaba hasta los olores del campo y aprendieron a identificar incluso el olor a jabalí que me pareció muy curioso pero me decían Cris es que te transformas en el campo claro es que a mí esto me da vida y hay tantas cosas de las que podemos estar pendientes aprendiendo no solo plantarte ahí en el campo que yo entiendo que no está hecho para todo el mundo eso desde luego pero por lo menos tener información y eso poder tener un criterio y sobre todo conocimiento de que es aquello que nos mantiene porque el campo nos mantiene es así en vez de ir a unas por ejemplo yo creo que es algo que se debe fomentar mucho más que es todo el turismo rural no solamente que te vayas a una casa rural que esté en medio del monte y puedas disfrutar pero coño a mí me han llevado de pequeño a granja escuela como adulto veo súper positivo el hacer ese mismo gesto en oye no tengo una perspectiva del campo me están llenando los medios de algo que no sé no entiendo no tengo la capacidad de decidir sobre nada y creo que están decidiendo sin ningún tipo de control o tengo mis amigos animalistas luego tengo algún amigo que es súper cazador pero estoy en un entre medias y no sé qué hacer oye pues hay un montón de campamentos de granja escuelas vete mánchate las manos mánchate los pantalones vive la felicidad que tienes la felicidad que tengo yo cuando salgo de Madrid y estoy en medio del campo otro día ahora contamos lo de Berján pero la felicidad que tienes a mí se me quitó hasta el dolor de la hernia de verdad es curativo el campo el liberarte el respirar hondo y no tener mierda en los pulmones es algo increíble el coger manchar que pierdes hasta creo que hasta en la ciudad somos muy muy pulcros muy lavarnos mucho las manos no te digo que no te estés sin duchar tres o cuatro días que eso a mí en el campo a veces me pasa y me da exactamente igual todo pero pierdes no pierdes vuelves a una parte de ti mismo en la que no necesitas ser tan descubres otra parte de ti claro más no salvaje más tú natural de donde vienes descubres comes de verdad coges estás os animo a todo el mundo de verdad a irse a una granja escuela un fin de semana a que sí ir dándote un paseo por el campo coger moras vas a comer algo que viene del campo pero tú de dónde te crees que viene lo que te llevas a la boca me hizo mucha gracia el otro día estuve en una armería raro y comentaba una señora que estaba allí comprando que su hijo en el colegio le había contado que su familia era cazadora y bueno pues ya te puedes imaginar bueno eres el mismísimo demonio porque cómo se te ocurre tal y el niño muy inteligentemente le dijo pero tú de dónde te crees que viene la comida que te llevas a la boca y decía pues del supermercado es muy fuerte que la gente los niños ya las nuevas generaciones no sepan ni siquiera el origen de lo que nos da de comer se crea en el supermercado es impresionante toda la comida viene de una bandeja pero si es que hasta esto es algo que me toca las narices el envasar un producto que naturalmente ya viene envasado plátanos naranjas o sea el encontrarte una naranja en que esto lo vi donde lo vi esto que me hizo una gracia cajas una cajita pequeña un packaging buenísimo y dentro una naranja le digo pero qué coño es esto pero si la naranja o sea es un sobrecoste terrible para un claro por cómo vamos a pagar cómo eran se pagaba creo que a 6 o 7 euros los 100 gramos de ciruelas del jerte del valle del jerte que te vas al valle del jerte y empiezas a cogerla y pagas céntimos muy fuerte es una barbaridad todo lo que estamos viviendo en la ciudad y es que como la gente no entiende pues compran sin tener ningún tipo de pudo en ello y al final no suben los precios en todo si fueran a descubrir lo que cuesta en una charcutería de pueblo o en una carnicería de pueblo la carne llegarían a Madrid y es que no volvían a comprar carne en el Mercadona me están con todo lo que queremos a Juan Roch sí, sí hay que decirlo por nuestro paso por la enfadera pues digo digo carne que encima son franceses lo del packaging es muy curioso a mí me llamaba mucho la atención porque hay mejor que algo natural como puede ser la piel pero es que incluso a mí algo que me llamaba mucho la atención y también se lo agradezco a la enfadera que es que yo ahora utilizo no sé si tú lo conocías pero pajitas y cucharitas comestibles en vez de tener que usar estas de usar y tirar que ahora son de madera de cartón pues sí, sí se llama Gloop es impresionante ¿se llama? Gloop G-L-O-O-P ¿no te parece? ¿qué de cosas aprendéis conmigo? o sea ¿utilizas? a ver repítemelo tú en vez de usar y tirar una cuchara o una pajita pero eso te refieres fuera de casa fuera de casa claro por supuesto claro pues cuando incluso en mi morral siempre llevo una imagínate pero la pajita entiendo que tiene una vida útil una vez la metes en líquido muy limitada porque si es no están preparadas para eso para frío calor líquidos aguantan aguantan lo que te estés comiendo un helado un yogur y luego te lo comes la bebida que sea y luego te lo comes tienen sabores impresionante podemos darle esa vuelta que a mí me parece súper inteligente en vez de tener que hacer esta transformación que hablabas tú de los packaging que a mí me parece asqueroso de hecho las pajitas estas ahora de papel no 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 es que sea asqueroso es que es una gilipollez pero es de verdad es preferible unas de de metal que luego puedas lavar en las vajillas en los sitios igual que te vas a tomar no claro es que la pajita no se puede reutilizar el vaso en el que has bebido tú lleva 7 horas utilizándose y lo lavan a alta presión y tú te lo tomas con toda la tranquilidad del mundo hacer pajitas iguales que estás chupando al mismo sitio estás absorbiendo pero se puede mecanizar perfectamente para que se limpie igual y no que te metan una pajita de estas de cartón que estás literalmente tardas un poco tardas más de 10 minutos en tomarte algo y se te ha hecho la mitad en el vaso es asqueroso pero bueno yo he encontrado ya mi solución Gloop o Gloop Gloop a todos os los recomiendo vale hemos tocado un poquito parte inicio de Cristina ganadería brava ¿quieres decir el nombre de tu ganadería brava? no ganadería brava super super cazadora super tiradora espero quiero tocar un poco super pero en inicios en inicios bueno pero que estás super aficionada pero es decir que sea buena no no pero que estás en el joder es un punto precioso porque estás en el inicio del vicio sí o sea es es que la caza no es un vicio pero la el el es como todo todo estilo de vida todo estilo de vida o todo mal llamémoslo deporte cuando te inicias empiezas a cogerle un una especie de 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 que te que te llama que te mueve y solo piensas y vives en y para ello el gusanillo el gusanillo el gusanillo que muchos ya lo tenemos eh amaestrado el tuyo se está revolviendo por la tripa te está volviendo loco como el otro día eh estamos haciendo una bueno ya lo veréis una cosita con con el corte inglés muy divertida eh y y tenemos pues ahora una serie de grabaciones con con ellos entonces Cristina eh Cristina y yo nos fuimos el otro día con los chicos a a cazar perdices en en mano perdices complicadas como las llamar perdices duras resabiadas con creencia resabiadas por las perdices que estamos a final de de temporada es una perdiz eh que 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 no es de suelta que son autóctonas de ahí eh que nos costaba que la verdad es que gracias y enhorabuena por los perros que tenía pues nos hicieron trabajazo un trabajazo impresionante y ahí fallamos muchísimo y todo su equipo en general espectacular espectacular eh el madroñal el madroñal la finca es madroñal eh lujazo de verdad eh José enhorabuena porque tienes ahí formado un 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 impresón eh de calidad eh joder veías a Cristina yo pegaba dos tiros fallaba la perdiz y y como tenista frustrado casi tirando la escopeta cómo puedo fallar esto joder el otro día con los torzales no fallaba ni uno ahora la perdiz joder ya nos han salido diez llevo una matándome Cristina fallaba se descojonaba jajaja y y seguía porque al final el hecho de seguir de seguir tirando el practicar el el la gestión que estábamos haciendo que era divertimento puro que luego las tenemos las tenemos para cocinar que tenemos que preparar alguna receta que eso va a ser muy chulo ya las tengo todas congeladas y congeladas pero es es queremos bueno enseñarle a Cris porque no lo ha hecho aún todo lo que sería esa parte de del proceso ya las has cazado ahora toca la parte divertida que es pelarlas saber sacarles las tripas prepararlas y luego ver qué tipos de recetas podemos hacer con ellas para disfrute y que realmente pues podamos ver todo y luego tenemos este domingo una montería que pese a que ha sido muchas monterías eres personaje uno de los personajes principales junto a mí y vamos a ver cómo se nos da tengo unas ganas sí ¿no? también tengo que decirte con lo que estabas comentando de las perdices que la anterior vez que estuve tirando en su monte aparte de ser martes 13 le voy a echar la culpa a eso ¿vale? pues tiré bastante mal de los peores días entonces claro cualquier fallo como era consciente de lo que estaba fallando y luego al final acertaba las más complicadas bueno también creo que puede ser cuestión de actitud pero pero es parte del aprendizaje fallar entonces yo me lo tomo con esa actitud sí y fallamos algunas imperdonables fue yo tenía yo tenía Javi que era el cámara que me estaba acompañando que yo creo que le faltó tirarme una piedra a la cabeza sí aunque luego el cabroncete las dos perfectas que quedan la cámara falló venganza venganza joder se me cajo yo una que esto ha sido te prometo que el once de menor de mi vida el del otro día estaba jugueteando con la estaba jugueteando con la percha porque tenía a Cristina unos metros Cristina estaba en un prado en la siembra yo estaba un poquito más en un plano un poquito más elevado en un olivar los perros enganchados enfrente de una encina con matojo y Cristina atenta 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 Luis grabando a Cristina y Javi y yo pues mirándola jugueteando con la percha con la mano izquierda y con la derecha pues puesto la escopeta y de repente Cristina pega el tiro y a mis pies sale una perdiz y yo intentando sacar el dedo de la percha que se me había quedado digo pues tengo que tirarla entonces dirás mal cazador ¿cómo haces esto? mira cogí me puse la escopeta y con una mano le pegué el tiro cayó y giré y dije por favor Javi dime que eso lo has pillado estaba mirando y yo te mato te mato el lance o sea lo tengo aquí grabadísimo porque fue creo que ha sido de verdad de los lances de menor de mi vida cuando lo representaste según lo contaste con el dedo metido en la percha y con la escopeta aquí en cara digo es que te creo total impresionante o sea de verdad y fallé tres o cuatro que estaban a huevo que no eran de fallar y le doy a esa eso pasa lances en fin pero bueno que eso es que creo que te metes ahora en un mundo muy divertido que te vas a enviciar mucho creo que rececho ya lo estoy rececho no lo has hecho aún ¿no? sí ¿qué has hecho? corzos corzo sí ¿y tienes ya alguno? de hecho mi primer lance con rifle fue un zorro y el segundo un corzo muy bien me hacía muchísima ilusión porque había recechado pero solo acompañando y bueno yo ya me denomino como como una persona que tiene corcitis aguditis horrible entonces tenía también ese gusanillo de los corzos ¿qué te entra el corzo que viste tanto? es impresionante ¿qué te entra el corzo? no sé no sé si es por su territorialidad por su comportamiento que parece muy previsible pero luego te sorprende una leche son los hijos de puta que además saben perfectamente a mí me hace mucha gracia cuando cuando ese no es el corzo que quieres abatir además te burrea y me parece también como como esa gracia decir vale parece que saben que no lo vas a abatir porque se pasean se se regocijan no no tienen ponen a ladrar no un sexto un séptimo sentido para saber que andas por ahí es impresionante vamos a un corzo o sea yo de verdad siento pura admiración por el que es capaz de acercarse a tirar con arco a un corzo sin estar en un en un tristán o sea acercarse de verdad a un corzo para poder pegar un tiro con arco me parece algo increíble porque es mínimo ruido no hacen como el verano que mira así un poco y te aguanta un poco más el el corzo y menos de sin celo o sea a la mínima sayonara no te aguanta nada nada de nada de nada de nada pues yo ya he caído vamos a quedarle pues a ver si nos vamos a ver si cogemos algún algún precinto de corzo si quieres en en Galicia que son que son difíciles no conozco esa zona o sea que en Galicia tengo yo ganas de ir este año otra vez a los corzos zona complicada de alta montaña corzo corzo que cuesta más llegar y sacarlo que que otra cosa porque los ves claro los ves a kilómetro y medio entonces es 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 complicadete pero bueno vamos a ir cerrando el este primer este primer episodio yo creo que hemos tocado un poquito de todo hemos hablado de qué podríamos hacer ¿no? desde desde la ciudad tú como como que tienes esas dos visiones ¿no? de campo y urbanita además Cristina ha viajado muchísimo danos una razón más por la que la gente de la ciudad que aunque no sea nuestro público pero esto luego yo intento publicitarlo de todas maneras posibles para que la gente de la ciudad nos vea y lo podamos incluso nosotros lo compartimos mucho con nuestros amigos que aún no han salido tanto al campo grito al cielo que tienen que hacer que necesitan ¿cómo podemos ayudarles a que conozcan más el mundo rural el campo y lo que es nuestra esencia? Yo creo que es un sentimiento que hasta que no te ves involucrado y no te ves en mitad de la tarea que no hace falta tampoco cazar para llegar a vivirlo o llegar a abatir para sentir ese gusanillo del que hablamos o esa auténtica pasión y defensa por el campo sino que tengan un primer contacto yo de verdad me ofrezco humildemente lo que pueda aportar a que alguien se venga al campo conmigo aviso que verá una versión de Cris diferente a la que está viendo aquí ahora porque me transformo pero creo que tenemos una labor muy complicada no complicada pero sí relevante que podemos hacer y que está en nuestra mano y que de verdad el campo lo necesitamos y también hay que ser conscientes que el campo nos necesita que no podemos dejar al libre albedrío el campo no se gestiona solo no se mantiene solo el campo además es muy sacrificado y muy caro muy caro mantener el campo mi abuelo Manuel que en paz descanse siempre decía que el campo es susceptible de mejora hasta la total ruina de su propietario es decir siempre hay cosas que hacer siempre hay cosas que invertir y por favor tengamos en cuenta esta gente que se deja la vida de verdad se deja la vida por mantener el campo y por mantenernos a nosotros pues vamos a ser por lo menos agradecidos de escuchar mantener y algo muy importante que es no entorpecer o sea que ahí yo creo que deberíamos apoyar a nuestra gente y desde el mundo de la caza incluso desde el mundo del toro también lo apoyamos y también me encantaría poder compartir el por qué cazo yo y por qué me gustan los toros y no solo ir a la plaza sino todo lo que involucra para poder mantener el campo poder mantener el medio rural y toda la gente que vive de ello entonces yo también me ofrezco a tener una conversación para informar y luego ya que cada uno tenga su criterio pues episodio 2 Cristina mil millones de gracias por tu tiempo que sabemos que hay más que hoy ha llegado hoy un poquito más tarde un poquito un poquito mil millones de gracias por estar con nosotros y hasta el siguiente episodio junto al fuego lo tendremos gracias muchas gracias a todos